¿Qué es la propuesta? Que tiene la gente con el mercado acá en la plaza, que es lo más popular y ayudan un poco al bolsillo de toda la economía, de la familia y de todos los vecinos en el barrio. Vengo a caminar a la plaza y cuando los veo, compro. Así que termino de caminar, hoy aproveché a hacer algunos ejercicios en los juegos nuevos y bueno, vengo, termino, busco el dinero, compro y compro para la semana. Así que bueno, lo aprovecho. ¿Qué es la propuesta? Vamos a meternos en lo que tiene que ver con lo que nos compete en la actualidad. Se están dando cambios en el mundo, Sebastián. No solamente aquí en la Argentina, no es casualidad que los diferentes gobiernos que están comandando en diferentes países del mundo, empiecen a tener una línea ideológica similar. Se sabe que alrededor del mundo los que deciden las cuestiones comerciales, las cuestiones que tienen que ver con el capitalismo, son países en la actualidad como Estados Unidos, que tiene su guerra fría con China. Argentina y viene el tira y afloje ahí por de repente ver qué países se encolumnan detrás de cada uno. Bueno, Argentina con la decisión que ha tomado de elegir a Mauricio Macri claramente va detrás de esa idea. Y a lo que queremos llegar es a lo que ocurrió en Brasil con la elección de Bolsonaro, Jair Bolsonaro, el ultraderechista que le ha ganado las elecciones a Haddad, que no es Daniel Haddad, perteneciente al Partido de los Trabajadores. Y se empieza a reforzar en la región esta idea de, bueno, el capitalismo duro, ciertos pensamientos, realmente que esto ya no va, digamos, encolumnado como información, sino a nivel de título personal, opinión personal. Realmente cosas que son irreproducibles por parte de Bolsonaro. Un sentir de ultraderecha realmente nefasto que, bueno, realmente despierta muchas dudas porque Brasil es el país más grande del continente y no es menor lo que ha pasado porque va a empezar a repercutir en los diferentes países, sobre todo por las relaciones comerciales, por todo tipo de cuestiones que, bueno, no las vamos a enumerar porque si no no terminamos más. Pero bueno, de eso queremos hablar un poco. Justamente, indudablemente va a influenciar en Argentina de alguna forma la elección de Jair Bolsonaro, quien ganó el domingo pasado por más del 55%. Se impuso ante Fernando Haddad, del candidato de Lula da Silva, que obtuvo 44,9%. También hay que pensar un poco de qué viene, de dónde viene la sociedad brasilera. Viene de una época donde la justicia avanzó sobre el gobierno de Lula, sobre el gobierno de Dilma. Exactamente. Donde, digamos, encontraron hechos de corrupción, hubieron condenas. Bueno, los hechos están y, bueno, parece que la sociedad brasilera dijo que no, le puso coto por lo menos a la propuesta del PT, a los candidatos del PT. Pero se fueron para la derecha, pero bien a la derecha. Exactamente. Digamos, una cuestión tiene que ver con el neoliberalismo, con cuestiones de proyectos de país alineado económicamente e ideológicamente con grandes potencias, como por ejemplo Estados Unidos en este nuevo periodo, con Trump como presidente. Pero otra tiene que ver con este tipo de proyectos que propone Jair Bolsonaro. Claro, de mano dura, de represión, digamos, son propuestas que hace muchos años que no se escuchaban acá, por lo menos en esta parte del continente. Estamos hablando de conceptos que remiten, por lo menos en América Latina, a la década del 70. Época de dictadura. Época de dictadura, de represión. Claro, claro. Conceptos nuevos de derechos humanos que se acuñaron hace poco, derechos de la mujer, derechos también de los matrimonios mixtos. Bueno, avanzar por sobre todo ese tipo de cuestiones es lo que propuso Jair Bolsonaro, que va a ser el presidente de Brasil a partir del 1 de enero del año que viene, 2019, hasta el 2023. Bueno, habrá que ver para dónde encara este gobierno de Jair Bolsonaro y habrá que ver qué repercusiones puede generar Argentina, que lógicamente va a repercutir de alguna forma. Exactamente. Ya de por sí, bueno, el que va a ser el ministro de Economía ya dijo que el MERCOSUR no va a ser prioridad. Así que ya de por sí, en lo que respecta a Argentina, en las relaciones comerciales, Argentina exportaba diferentes productos de materia prima para Brasil. Entendemos que con esa declaración esos acuerdos no van a prosperar, quizás hasta ni se mantengan. Así que bueno, será un año de incertidumbre el 2019 por todas estas cuestiones y aparte porque el año que viene habrá elecciones en nuestro país. Para atender un poquito mejor el tema y no quedarnos con la información que podemos recabar nosotros y con nuestra opinión también, hemos ido a buscar a un personaje que, bueno, que bien entiende de historia de las cuestiones políticas y sociales. Estamos hablando de Felipe Piña, que estuvo en la Universidad Nacional de Lomas de Zapora. Estuvo en la Universidad de Lomas presentando un documental sobre el centenario de la reforma universitaria. Y bueno, aprovechamos para preguntarle, precisamente a un historiador, porque por lo menos esta es mi duda. Yo lo que considero acá es que esto responde, digamos la situación de Brasil, responde a un proceso histórico. Y los procesos históricos se contaminan, es decir que prenden también en otras partes de la región. Bueno, le preguntamos a Felipe Piña cómo entiende este proceso, ¿no? Vamos a ver el informe que hemos preparado con la voz de Felipe Piña, que bueno, que nos decía lo siguiente aquí para Cito de Televisión. Yo creo que no, porque tenemos un grado de conciencia mucho mayor hoy en día, pero evidentemente hay un intento de destruir la universidad pública, ¿no? Esto está claro, pero bueno, que no va a ser posible. Es una universidad de las más prestigiosas del mundo y creo que hay mucha gente que la quiere defender, ¿no? Por suerte. Bien, Seba, ahí hablaba un poco del puntapié por el cual se presentó aquí en la región, en Lomas de Zamora. Pero esa fue como la introducción, ¿sí? Que bueno, que no era un dato menor el tema, bueno, de lo que tiene que ver con las universidades aquí en nuestro país. Pero bueno, queríamos llegar al tema de Bolsonaro. Lo que sucede también es que acceder a las universidades es gratuito y Argentina es uno de los pocos países que tiene, que son, las universidades son de libre acceso, son gratuitas, cualquiera puede ir, formarse en un profesional para trabajar, lógicamente, de lo que uno aspira, ¿no? Digamos que es un derecho y no en todos lados se da. Entonces, bueno, parte de la pregunta que formulaba ahí nuestro compañero Agustín Ochoa apuntaba a eso. Si esto tiende a mantenerse y cómo lo veía en la región. Exactamente. Pasábamos a lo que, bueno, lo que les comentábamos. El tema de cómo entendía Felipe Piña este fenómeno Bolsonaro, si lo podemos llamar de alguna manera. Y bueno, hemos buscado información. Hemos encontrado una encuesta que remite a la opinión de Argentina en cuanto a la situación brasileña. La encuesta la hizo Raúl Aragón Asociados y se hizo por sobre 600 personas encuestadas. Y es un número menor, pero que en cierta forma refleja, se va, un poco cuál es el pensamiento medio del público sobre la situación de Brasil. Tal cual, una de las primeras preguntas que realiza esta encuesta Raúl Aragón Asociados, tiene que ver con que si los encuestados saben que el próximo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ¿usted cree que será bueno o malo para Brasil? Bueno el 22%, malo el 31%. Claro. El resto, bueno, no saben la contesta. Una segunda pregunta, que me parece también importante en esta encuesta de Raúl Aragón y Asociados. Según usted, la presidencia de Bolsonaro en Brasil, ¿tendrá un impacto positivo o negativo en nuestro país? Positivo el 22,3%, negativo el 26,9%. Es decir, digamos, hay gente que lo ve como algo positivo. Esto precisamente le preguntamos a Felipe. Exactamente. Vamos a ver, o sea, entonces, lo que nos decía, lo que nos sugería Felipe Piña, allí en la Universidad Nacional de Roma de Estampal. Bueno, como una tragedia para América Latina, como un hecho tremendo, muy peligroso por el efecto contagio, por lo que habilita un pensamiento de extrema derecha como este, que produce cosas espantosas, donde la gente se siente habilitada a pensar cosas muy feas. Se puede haber un efecto Bolsonaro, pero sí hay, evidentemente, de un país tan importante, el más importante de América del Sur, que esté gobernado por un cuasi-fascista, es un hecho preocupante, sin ninguna duda. Y creo que a mí me preocupa esto, de un discurso tan irreverente, tan brutal, que mucha gente se sienta atentada, que piensa eso, y que en todo caso se cuida de no decirlo, se sienta habilitada a no solo decirlo, sino a ponerlo en práctica, además, que es lo más peligroso. Bueno, tremendo. Yo particularmente coincido, Felipe, de repente puede haber un destape por parte de cierta gente que se siente identificada con estos pensamientos, porque, a ver, lo que decimos, no es que nos quejamos porque hay un grupo que son más afines a las cuestiones que tienen que ver con el capitalismo, con el mundo empresarial, y no están tan cercanos a los trabajadores, y bueno, lo que representa las cuestiones populares, o el populacho, como le decimos aquí en nuestro país, sino que tiene que ver ya con decisiones bastante extremistas, de racismo, de mano dura, de la prohibición, algo que ya ha pasado en nuestro país, justamente hoy, a 35 años de la vuelta de la democracia, de la mano de Raúl Alfonsín, parece mentira que en tan corto tiempo, como que es cíclico el cambio. Y en eso sí estoy muy seguro, Seba, y la verdad que no me lo guardo, no escatimo en el pensamiento, sobre esas cuestiones, nunca más. Así que por eso a uno le toca de cerca estas decisiones, porque si bien Bolsonaro no se presenta como un dictador, es elegido democráticamente, es quizás lo más cercano a esas posiciones, de las cuales hace 35 años, aquí en nuestro país, nos hemos alejado. Tal cual, y como decís vos, también suscribo con este pensamiento, Franco. Y también me vuelvo a remitir a la encuesta de Raúl Aragón y Asociados, una de las preguntas que realizan entre, digamos, entre los expuestados, ¿a usted le parece que en la sociedad argentina hay lugar para, hay espacio para un Bolsonaro? Este dato es tremendo. Sí, el 35,6%, no 42,9%. Está muy cercano el sí, el sí, ¿no? Porque si bien es mayoría la gente que dice que no, pero uno esperaba, qué sé yo, que de repente 600 personas, 500, 550, digan que no, siempre va a haber un dejo de personajes que, bueno, que tienen esa inclinación ideológica, política. Pero, ¿por qué recurrimos a esto? Porque, bueno, justo hoy, a 35 años, parece mentira que tuviéramos que estar hablando de episodios que pueden sonar similares, Eva. Sí, pero, a ver, también lo que hacemos referencia es que la realidad brasileña es una cosa y la realidad argentina es otra. Exactamente. Y tenemos un gobierno, bueno, que, digamos, que avanzó sobre, puede decirse, el progresismo de lo que fueron los más de 10 años de kirchnerismo, con algo completamente opuesto, como es el actual gobierno de Cambiemos. Bueno, Brasil también deja atrás un gobierno progresista, pero da un giro completamente radical también. Y esto es lo que llama la atención. Y el miedo también, de lo que hablábamos también con Felipe Piña, tiene que ver con que, si existe la posibilidad de que prenda también en otros lados, en América Latina. En otra parte del mundo, por lo menos el efecto Trump prendió, cundió en países que tradicionalmente también tienen un perfil progresista, como, por ejemplo, Francia. Suecia, nombra Felipe. Suecia, ni más ni menos, además. Pero, bueno, queda todavía un segmento más del diálogo que tuvimos con Felipe Piña. Sí, queda el último corte de este informe sobre, bueno, la situación política actual que está enfrentando América Latina y, por qué no, también el mundo. Lo vemos. La derechización, incluso en países impensables como Suecia. Suecia es un país históricamente de una izquierda socialdemócrata que está en este momento en manos de una extrema derecha. O el caso de Hungría, por ejemplo, ¿no? El surgimiento de un nuevo partido ultraderecha en España, se llama Vox. Bueno, muchas cosas que están pasando, muy alarmantes, ciertamente. Yo creo que la encuesta correcta sería si está contenta. Y ahí nos llevaríamos a una desagradable sorpresa, seguramente. Muy probablemente. ¿Con Bolsonaro muere el Mercosur? Y sí, sí, lo dijo, sí. Yo creo que sí. Él dijo convenios multilaterales, coyunturales, de acuerdo a la Conveniencia de Brasil. Creo que está poniendo fecha de defunción al Mercosur, claramente. Bueno, el último corte de la entrevista a Felipe Piña, que, bueno, ya tuvimos la suerte de poder entrevistarlo por segunda vez. La primera fue cuando se presentó junto a Darío Stan Raiver, en lo que fue el evento de la Feria Internacional del Libro en Almirante Brown, la verdad que la mejor predisposición para hablar con nosotros, a un medio zonal. Un medio zonal que vio un episodio gratificante, porque que un medio grande, o uno de los canales de aire más preponderantes de nuestro país, como es Canal 9, en su programa Bendita TV, quizás el más visto de la señal, haya levantado un material de así todo, realmente nos enorgullece, porque quiere decir que estamos haciendo las cosas bien, que al público le llega lo que estamos haciendo, y realmente queríamos agradecer a la producción de Bendita TV. Solamente aclarar como una nota al pie de página, con decir quién había hecho la nota, era suficiente, no hacía falta ninguna perorata ni demás, solamente decir, esta nota la sacamos de así todo televisión, y para nosotros era, más que un reconocimiento, una grandísima ayuda, porque no hay que olvidarse, ante todo, somos colegas los laburantes de medios. Sí, tal cual, y eso es lo que buscamos también, que se interprete en la producción de Bendita TV, la gente que trabaja con Beto Cacela, bueno, nos dieron sus disculpas también a través de redes sociales, pero vamos a ver si esta noche en el programa menciona por lo menos, bajo el trabajo de qué medio se basó un importante informe que presentaron justamente anoche en Canal 9. Todo bien, es nuestro trabajo igualmente, pero lo que recalcamos siempre, a ver, así todo surgió como algo independiente, un proyecto independiente, desde el mes de febrero estamos trabajando, y bueno, y nos está costando, pero pese a eso, seguimos adelante. Como decían también los colegas, este trabajo cuesta sangre, sudor y lágrimas, pero lo llevamos con orgullo. Exactamente. Bueno, de esta manera llegamos al final del tercer bloque, compartiendo hoy, la verdad que fue un bloque netamente de opinión, no nos parecía menor lo que estaba aconteciendo en el país vecino, queríamos dejar sentada nuestra posición, porque bueno, nos parece importante también que tengamos libre expresión, desde aquí, desde la pantalla de Telecreativa, la verdad que no hay ningún tipo de impedimento, y hay que recalcarlo, porque bueno, muchas veces de acuerdo a donde uno trabaje, hay intereses de por medio, en los cuales se censuran ciertos pensares, así que queríamos dejar en claro nuestra postura, y llevarles a ustedes información de primera calidad, con un tipo que me parece que la tiene bastante clara, como es Felipe Piña, así que, ¿Vale?